Esta noche voy a toa, va a hacer lo que pase, por eso te dedico estos compases El como soy no se aprende, así se nace, tu me conoces, yo nunca bando con disfraces Desde que te vi, quise hacer enlace, pero no hay otra que camine como tu lo haces Si estás con tu amiga, llamo a mi secuace, y si andas sola, mucho mas me satisface Quiero saber si con un baile me contrase, y al bailar quieres que me abrace Que todo el mundo vea, cuando contigo yo arrase, y puede ser que mi cuarto sea el desenlace Eso de conocernos no la hace, pero si pones la lavadora yo pongo el hace Y veras que este negro si tiene clase, soltero y sin compromiso es la frase Mami en la noche, vamos hasta el piso, en casa no hay que pedir permiso Se convierte en guiso, lo te organizo, soltero y sin compromiso Vas a ver como te caliento y te friso, y aunque no te ofreguen el paraíso Te voy a dejar, vamos a dejar raíso, soltero y sin compromiso Ya, Diamond Music, Ivan Joy, The Majestic Entras a la disco y ves la gata bailandote Tu le pides mas, ella te va a dar suerte Nena muévete aquí, decídate, decídame, yo te quiero dar por el trajota que tu te quites Mami, berréame, diga y hackeame, que te vuelves con el trap o el trap otra vez Dije berréame, hackeame, que te vuelves con el trap o el trap otra vez Te voy a azotar y con el lástigo rápido, nena de esas que soy un magnástico Fácil, simpático Tu lees un poco de mi mami y yo te voy a dar lo máximo Esta sale disque y con la gata está bailando Nena, toma, coja y es oxala Que en la noche en la galleta todo el mundo peleando Nena, toma, coja y es oxala La chica te pide mas, tu la tienes escrita Nena, toma, coja y es oxala Si no quieres pelear, dime la voy a llevar Nena, toma, coja y es oxala Entras a la disco y en la gata bailándote Tu le pides mas, ella te va a dar suelta Te mugen